Hola, ¿cómo están? Pues vamos a resolver este... Trataré de resolver este ejercicio, es el número 24 del libro de matemáticas simplificadas de conamás, segunda edición y lo tengo registrado como... es el capítulo 2 de cálculo diferencial límites la página 1175 Bueno, pues primero para... esta expresión, factorizarla y hacerla más reducida lo que tenemos que hacer es esto raíz del primer término raíz cúbica del primer término y del segundo que sería 2h-1 porque si tú multiplicas... bueno, la raíz cúbica de 8 es 2 y la raíz cúbica de h cúbica es h-1 y su factorización sería igual a... el primero al cuadrado que es 2h, 4h al cuadrado más... el primero por el segundo 2h más el segundo al cuadrado y aquí nos queda 1 menos 2h si sustituimos estos valores este y este si te dan cuenta aquí hay un signo negativo entonces esto como tal nos puede quedar la unidad nos quedaría menos 1 ¿por qué menos 1? porque ustedes saben que cuando tenemos una expresión digamos 5 entre 5 pues es igual a 1 pero si en este caso tenemos 5 entre menos 5 pues es menos 1 ¿no? entonces por esa razón quedaría menos 1 negativo posteriormente se multiplicaría 4 por 1 medio al cuadrado más 2 por 1 medio más 1 y esto sería igual a 4 por 1 cuarto más 2 por 1 medio más 1 y esto sería igual a menos 1 se elimina los términos comunes aquí está con este te quedaría 1 igual eliminamos el 2 del numerador con el denominador te quedaría 1 y más 1 entonces quedaría menos 1 por 3 sería menos 3